Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias, nerviosa, emocionada y ansiosa porque llegue esta tarde, ha publicado Carlota Corredera en su cuenta de Instagram. Y no es para menos, la presentadora dice adiós a Sálvame tras 13 años para emprender nuevos proyectos. Esta tarde será una de las más emotivas para Carlota Corredera porque debe poner punto y final a una etapa de su vida que ha durado más de una década. Se despedirá de sus compañeros, del equipo y de la audiencia, dando por terminado su paso por Sálvame. Carlota empezó a trabajar en Sálvame hace 13 años, cuando lo puso en marcha como directora. En 2014 decidió ponerse frente a las cámaras y formar parte de la plantilla de presentadores del programa. Nuevos proyectos, la buena noticia es que seguiremos viendo a Carlota Corredera, que afrontará un nuevo reto profesional, un proyecto personal junto a la fábrica de la tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.